Estamos preparados, esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Luli, Giovanni y Ana Paula ahora se enfrentan en el segundo hit de esta primera competencia. Luli tiene inconvenientes en la salida, pero apenas la competencia acaba de arrancar, así que cualquier cosa puede ocurrir. En cambio Giovanni aprovecha para salir explosiva. ¿Sabe lo importante que es avanzar con velocidad, con efectividad? No solamente tratar de alcanzar o superar la cantidad de campanadas. Importantísimo ir lo más rápido posible, ya que si queda empate sería entonces la distancia la que determine si se lleva o no la campanada adicional como bono al mejor primer lugar. Ana Paula da la primera campanada, luego Giovanni, luego Luli que logra recuperarse y allá van las 3.